Muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Buenaventura con el alcalde del doctor Juan Pablo Ruiz Solís. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, tengo usted Anita. Doctor, pues muchas gracias por atendernos esta mañana aquí en las instalaciones de la presidencia municipal. Bueno, la pregunta expresa esta mañana es este acontecimiento que se da respecto al cambio en la tesorería. Doctor, platíquenos al respecto. Sí, muy buenos días Anita. Saludarte y aprovechar este medio tan importante de tu público, Cibernauta y Radio Escuchas, ¿verdad? Informarles a la comunidad de los avances que hemos estado teniendo aquí en Buenaventura. Decirles también que las sesiones de Cabildo, pues son decisiones colegiadas, que es el órgano facultado para tomar decisiones importantes en el municipio de Buenaventura. El día que tomamos nosotros protesta, pide una licencia por seis meses el ciudadano Melitón Serrano para ocupar un cargo que es la tesorería municipal. En el mes de hoy, en el mes de abril, se vence este término de su licencia, en forma de un cabildo que se tomó decisiones que afectaron un poco aquí en el desarrollo del municipio, porque la licencia se negó, de tal manera que el señor Melitón Serrano se devolvió nuevamente a la regiduría y el suplente que tenía él, el señor Octavio Arias, pues dejó también de proporcionar el apoyo a diez becarios como una de las problemáticas que vimos. Pero aún así queremos nosotros darle seguimiento a este compromiso que hizo el regidor Octavio Arias con estos diez niños estudiantes, que cada uno de los regidores lo está haciendo, lo cual felicito y aplaudo, que fue en una forma unánime. Esta unanimidad nos hace crecer, nos hace seguir adelante y unirnos aún más por el beneficio que estamos llevando. Por primera vez en esta administración tomamos como punta de lanza estas becas por parte de los regidores. Y eso nos llena de energía, nos llena de satisfacción estarlo haciendo, ¿verdad?, por el bien de la ciudadanía. Desafortunadamente, pues hay eventos que se tienen que votar y en una forma colegiada, pues, se votó en contra que diera continuidad el tesorero. Bueno, pero bueno, estamos ahorita reactivando nuevamente esta problemática, problemática que, pues sí, nos está deteniendo 15 a 20 días el nombramiento del nuevo tesorero. Lo tenemos, pero la acreditación de las firmas en contraloría, en auditoría, proyectos que ya teníamos nosotros vigentes, actividades viables por realizar, pues nos está deteniendo nuevamente el formato, nos está deteniendo nuevamente las firmas. Y soy respetuoso, ¿verdad? Quiero decirles que soy respetuoso ante las decisiones que se toman. Y que antes de que se tome una decisión, pues que sea bien razonada, porque ¿quién la viene llevando? Si no es el desarrollo del municipio de Buenaventura, los ciudadanos. Pero para bien, vamos a seguir continuando, vamos a seguir trabajando. Y yo pienso que estas son experiencias, por vivencias que estamos teniendo, y que vamos a salir y vamos a salir de estas problemáticas que enfrentamos. Que es importante estar unidos y estar dialogando, que la comunicación es lo importante entre cada ser humano, que somos respetuosos ante la decisión de las mayorías, y pues resarcir todos estos eventos que están sucediendo para mejorar el desarrollo de esta comunidad de Buenaventura. Doctor, respecto a los trámites que tiene de alguna manera la ciudadanía que realizar aquí en la presidencia, como proveedores, pagos, bueno, están de alguna manera detenidos por cuestiones de firmas. Sí, exacto, Anita. Mire, yo pido una disculpa personalmente y por parte de la administración, el tesorero que va a iniciar legalmente, que las firmas se acreditan a partir de la semana que entra, entre el 5 y el 7 ya de mayo. Una disculpa a los proveedores por extenderles un poquito su pago. Y pues haciendo hincapié que nunca les hemos fallado, que vamos a seguir apoyando al municipio de Buenaventura, a todos los ciudadanos decirles que esto no minimiza ni nos temoriza, al contrario, ¿verdad? Nos fortalece, nos fortalece porque nos unimos más, nos integramos más en este ayuntamiento. Y disculpar, pedir una disculpa por parte de la administración, nada más en la tardanza, Anita, que vamos a tener mientras que se acreditan estas firmas. Con esto podemos decir que el señor Melitón Serrano ocupa ya el cargo que le fue conferido en las elecciones pasadas como regidor. Exactamente. Vuelve a la regidoría, tiene un cargo en la cartera de regidor de Agricultura y Ganadería, que ocupa su suplencia Octavio Arias, quien sale, pero con el compromiso de que sus 10 becarios vamos a absorberlos y seguir con ese mismo compromiso, ¿verdad? Porque no tienen ellos la culpa, ellos estaban emocionados, ellos estaban satisfechos de su actuar, de su esfuerzo en la educación y vamos a darle continuidad a ello, ¿verdad? Así son estas cuestiones colegiadas, ¿verdad? A veces nos detenemos un poquito, pero bueno, son experiencias, como le dije ahorita, Anita, y esto tenemos que seguir adelante. Doctor, en otro orden de ideas, bueno, se acaba de realizar lo que es el niño funcionario por un día, quienes ocuparán los cargos de los funcionarios municipales el día de mañana. Platíquenos acerca de este evento. Sí, Anita, muchas gracias. Ahorita está también el evento que a través de la Presidencia Municipal y el DIF a cargo de mi esposa Silvia Nidia Barrera tienen a bien el personal, ¿verdad?, del DIF Municipal, ahorita atender el programa ahí del Día del Niño, el cual me permito felicitar a los niños de esta comunidad de Buenaventura y de todas las regiones, ¿verdad?, que me van a escuchar. Decirle a estos niños que estamos en la mejor disposición de que sigan adelante, de apoyarlos, porque un niño educado, un niño es el niño de progreso y esto nos hace fuertes en una proyección a futuro, ¿verdad?, de que este niño sea un gran licenciado, un gran médico y que tenga un pueblo educado sobre sus integrantes, ¿verdad? y decirles a felicitarlos en este hoy su día y tuvimos a bien una reunión que tuvimos con los directoros de las diferentes escuelas para que nos proporcionaran los niños que tienen mayores calificaciones y mediante una encuesta, un examen que se hizo, un sondeo, tuvimos ya al niño presidente, el niño Diego de la Escuela Quintanilla, fue el que obtuvo ahorita el premio del niño presidente por un día, el cual mañana 30 de abril lo vamos a esperar a las 9 de la mañana para que ocupe el cargo tan importante, sin menospreciar a los demás niños, ¿verdad?, los demás niños hicieron también su esfuerzo, son los mejores de sus escuelas, a los cuales optamos por darle también el apoyo a que fueran niños secretario por un día, niño tesorero por un día y niño oficial mayor por un día, los cuales los premiamos, ¿verdad?, con un reconocimiento y aparte un regalo, una bicicleta y un balón a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos hicieron su esfuerzo y pues ahora sí, uno para quien no lo merece, felicitarlos a todos y cada uno de ellos y decirles que mañana los esperamos para festejarlos aquí, darles ese reconocimiento. Doctor, vemos un alcalde que impulsa lo que son los programas de gobierno y lo vemos desde plantando árboles, este, limpiando las calles, lo vemos muy participativo en lo que es la colonia sustentable. Placíquenos, doctora, acerca de este programa, ¿hasta dónde van los avances a la fecha? Estamos en contacto con el licenciado Vázquez, es un programa de Chihuahua Vive a través de la colonia sustentable Francisco Villa. Quiero decirle que, pues, es un gran reto y los retos aquí en esta administración son importantes y por eso tenemos que salir adelante. Como usted ha visto, Anita, en las reuniones que hemos tenido, se hizo un bosquejo, una reunión en el cual todos los presidentes, compañeros míos, tuvieron a bien ir y presentar los avances en cada una de estas colonias, el diagnóstico de estas colonias, los formatos que entregamos, para ver estadísticas de cuántos niños, cuántas personas, cuántas familias, estudiantes hay, ocupaciones, en fin, problemáticas sobre el drenaje, sobre iluminación, de tal manera que el gobernador del estado, señor César Duarte Jaques, y su señora esposa, Bertita Gómez de Duarte, han tenido mucho, mucho énfasis en apoyar a la educación, contrarrestar el rezago educativo y también disminuir o quitar al 100% el analfabetismo. Y en eso, esta es una colonia piloto, ¿verdad? Apoyar a esta colonia que nunca ha tenido ningún tipo de apoyo, ni federal, ni estatal, ni municipal. Por eso nos enfocamos y diagnosticamos la colonia Francisco Villa, para apoyarla y que esta colonia sea piloto, no porque a esta colonia le estemos dando la atención, no vamos a olvidar de las demás colonias, no, al contrario, vamos a estar de la mano con las demás colonias, vamos a traer proyectos para las demás colonias, pero hoy, como es este programa de Chihuahua Vive, vamos a utilizarla para abrir un camino a través del gobierno del Estado, gobierno federal, que nos está apoyando también el gobierno federal a través de CEDESOR, y gobierno del Estado a través de Chihuahua Vive, donde el coordinador, el licenciado Vázquez, nos ha hecho un compromiso, nos ha ofrecido, ¿verdad? Ya en esta semana viene el programa Boiler Solares, el programa de baños inteligentes, y bueno, pues en base a este trabajo, en base de esta atención, de este diagnóstico, en base al apoyo que hemos recibido a través de la quinta jurisdicción, a través de la doctora Cintia y la doctora Brisa, directora del CAS, que también ha habido un apoyo médico asistencial por parte de ellos, a través de obras públicas que hemos estado en estas colonias, también raspando calles y recogiendo toda la basura que se presenta ahí, y atendiendo todas las necesidades en cuanto a iluminación, en cuanto a drenaje, en cuanto a llevarle los servicios más indispensables, y también quiero anunciarles que tenemos en mente, ya emitimos los proyectos para un espacio recreativo, una deportiva donde queremos que estos espacios desalenten, desalenten mediante la participación de los jóvenes, de los niños, de los adultos, inclusive, que tengan estos espacios recreativos, que no sea la ociosidad, la madre de todos los vicios, sino que tengamos una participación aquí a través del coordinador deportivo, de encuentros deportivos que se hagan en estas unidades, y darle una atención a estas colonias, y a las colonias también vecinas. Decirles que en la próxima reunión estamos atentos para darles el avance que tenemos en estas colonias, y decirle a nuestro coordinador, mi licenciado Vázquez, que le agradecemos todo el apoyo que hemos estado recibiendo por parte del gobierno del Estado, agradecerle al licenciado César Duarte Jaques, y a la directora estatal del DIF municipal, Bertita Gómez, por su apoyo. Ahorita están entregándose bicicletas, están entregando balones, y también hacerte mención que la semana pasada, el martes, estuvimos en la ciudad de Chihuahua, nos entregó el señor gobernador y la directora del DIF, Bertita Gómez de Duarte, una camioneta bien equipada para la UBER, la Unidad Básica de Rehabilitación, de no esperar al paciente a rehabilitación, sino a través de esas unidades, ir por ellos a sus domicilios, hacerle este programa de rehabilitación, y volverlos a regresar. Para esto son esas unidades, el gobernador César Duarte Jaques ha estado pensando en hacer más centros de rehabilitación, y aún esto no para ahí, sino también equiparlas con las unidades. Entonces, estamos nosotros en la misma sintonía, apoyando estas gestiones que ha hecho el señor gobernador, y claro, pues para quién, para un beneficio de la comunidad de Buenaventura, ¿verdad? Si un paciente o una persona se lesionó de su tobillo por algún esguince y no puede obviamente caminar, a través de estas unidades que él nos ha proporcionado a cada uno de los municipios, pues la unidad tiene a bien ir por él, hacerle su tratamiento y regresar. Quiero decirte que estuvimos con dos personas capacitándolas seis meses, en este mes de marzo, los últimos de marzo, estas dos personas ya se capacitaron, salieron bien calificadas, y están dando el servicio ahorita en esta unidad básica de rehabilitación. Tenemos todo lo concerniente a la rehabilitación, como las tinas, como los electrodos, como el sonido, la masoterapia, todo, todo tenemos un programa bien, bien organizado para darles la atención con personal capacitado, y aún así también el vehículo disponible para ir y llevar también, traer y llevar a los pacientes que así lo ameritan a su domicilio. Agradecerle al señor gobernador nuevamente esta buena disposición y decirte que ya son más de 87 unidades en los 67 municipios, estas unidades que se han proporcionado por parte del gobierno del estado. Doctor, su mensaje para la comunidad de Buenaventura y de la región. Sí, Anita, decirles que son experiencias que estamos viviendo, que lo estamos haciendo con mucho gusto, con mucha gestión, y que no vamos a claudicar, al contrario, son banderillas que se claman, ¿verdad?, como los toros de Lidia y se crecen ante el castigo. Esto debe de ser, no minimizar situaciones, ¿verdad?, que Berra esta experiencia para madurar y lo importante que veo yo es no el beneficio o el problema de tipo personal que se personalice, sino ver como único fin, como una única meta por estos tres años que el municipio progrese. Yo les invito a que antes de tomar una decisión sean bien razonadas y vean el efecto trascendental que va a tener en el desarrollo de este municipio. Nada más soy respetuoso de cada ideología, de cada una de las personas que estamos en este ayuntamiento y que la única meta que seguimos en estos tres años es el progreso, la unidad y como el Logan lo dice, unidad, unidos, transformando Buenaventura. Es lo que queremos. Muchas gracias, Anita. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.